En esta ocasión voy a hablar de cuáles son las causas principales que ocasionan que nosotros tengamos un pedal de freno, ya sea esponjoso o que tengamos un pedal de freno que lo oprimimos y se va hasta el fondo. En este video voy a hablar de las causas principales por las que sucede esto y a la vez también voy a aprovechar para hacer el diagnóstico de este auto en este caso, que tiene el problema de que el pedal de freno se siente esponjoso y aparte se va casi hasta abajo, si frena todavía pero el pedal se va casi casi hasta el fondo. Pero antes de empezar con el carro, cuáles son las principales causas que nos ocasionan esto, primero que nada vamos a hablar de lo que es el pedal esponjoso, si tenemos un pedal esponjoso pero que no viaja demasiado hasta abajo, la causa principal para esto puede ser que tengamos aire adentro del sistema hidráulico, dentro de lo que es el sistema donde corre el líquido de freno, si tenemos aire en el sistema vamos a sentir el pedal esponjoso, si va a frenar pero vamos a sentir el pedal esponjoso. Otro escenario también puede ser que tengamos un pedal esponjoso y que en ocasiones el pedal se nos vaya hasta el fondo, por ejemplo después de manejarlo durante algún tiempo, lo vamos manejando, si nos pasa intermitentemente el efecto de que se nos va el pedal hasta el fondo y nos cuesta trabajo detener el auto, ahí el problema puede ser que tenemos líquido de frenos contaminado y aire en el sistema, eso es muy común. Cuando el líquido de frenos está contaminado, ya sea con agua o con humedad, con óxido o lo que sea, va a perder sus propiedades, entonces al perder sus propiedades y combinarse con el agua o con la humedad, cuando nosotros ya utilizamos el freno varias veces, las partes que nos ayudan a frenar como las balatas y las pastas se calientan, se calientan bastante, entonces este calor provoca que el líquido contaminado empiece a hervir o genere burbujas internamente, y eso nos puede ocasionar el efecto de un pedal que se nos vaya un poco más abajo de lo normal de forma intermitente. Otras razones para este tipo de cosas también puede ser que tengamos alguna fuga en todo lo que es el sistema, puede ser la fuga en alguna línea, en alguna manguera, que algún cáliper esté fugando, que en algún cilindro de freno de tambor tenga alguna fuga, y por lo tanto al tener una fuga pues perdemos presión dentro del sistema, eso también puede ser otra opción. Otra cosa que también es muy probable es que nuestro cilindro maestro ya no funcione, pero regularmente cuando el cilindro maestro no funciona al carro, usualmente la sensación cuando el cilindro maestro falla, es que el pedal se nos va hasta el fondo o llega un punto en el cual ya se nos hace difícil parar el carro, y estos dos síntomas en especial pueden estar indicando que los sellos de nuestro cilindro maestro ya están a punto de fallar o ya están fallando. Hay que recordar que a fin de cuentas el cilindro maestro es el que está generando toda la presión para nuestro sistema hidráulico cuando nosotros oprimimos el pedal. Y finalmente hay otras causas también como pueden ser que tengamos alguna balata de freno quebrada, o que ya no haya balatas de freno, o que tengamos muy desajustados los tambores de los frenos, todo ese tipo de cosas que a fin de cuentas tenemos que revisar cuando hacemos una inspección visual, si tenemos o no tenemos fugas, eso también es importante. Una vez repasando las causas más comunes, voy a aprovechar para revisar este caso, en este caso este auto todavía frena, pero el pedal se siente esponjoso y aparte se va muy hasta abajo. Vamos a ver aquí a ver si se puede ver en cámara lo que pasa. Si yo aprieto el freno, como se puede ver el pedal se va casi hasta el fondo. El viaje del pedal es demasiado, pero si yo enciendo el auto, ahí cuando enciendo el auto, se puede ver el pedal se siente esponjoso y aparte viaja demasiado hasta abajo. Como se puede ver el pedal se va casi hasta el fondo y ahí es donde frena. Si frena, pero ya que cada vez, la queja es que cada vez se le tiene que apretar más hasta abajo para que el auto pueda frenar. Ya hice yo una prueba de manejo y concuerdo totalmente con lo que me dijeron. El auto si se detiene, pero el pedal cada vez se va más hasta abajo. Entonces, a continuación lo que voy a hacer, voy a hacer una inspección visual, a ver si no tuviera alguna fuga el sistema. Y bien, pues ya revisé todo lo que es aquí las mangueras, aquí los puertos de purga, los calipers y no, no hay ninguna fuga. Obviamente hay que revisar las cuatro llantas, en este caso ya las revisé, no hay ninguna fuga. Y de hecho, cuando hay fugas, pues luego, luego se ve. El líquido de frenos deja su rastro y rápido lo podemos encontrar. En este caso no, no se ve nada de fugas. Bien, pues a continuación vamos a revisar nuestro cilindro maestro. En este caso el líquido se ve limpio, se ve que se lo echaron hace poco. Parece que empezaron a sentir el problema y se lo echaron. En este caso, pues no podemos sacar ninguna conclusión porque se ve que este líquido se lo echaron hace poco. No tenemos ninguna garantía de que todo el sistema traiga el líquido limpio. Ok, pues que vamos a hacer a continuación en el caso de este auto. Ya vimos que no hay fugas, ya se dio una inspección visual, no hay problema por ese lado. En este caso, con lo que voy a seguir es, voy a dar un purgado al sistema, a todas las líneas por donde corre el líquido de frenos. En este caso, no voy a cambiar todavía el cilindro maestro. Aunque yo cambie el cilindro maestro, de todos modos, si hay aire en el sistema o si el líquido de frenos está contaminado, va a ser el mismo problema, aunque yo cambie el cilindro maestro. Así que en este caso, lo más lógico a seguir es purgar el sistema para eliminar el aire, si es que hay aire para eliminar todo el aire que haya. Y de paso, garantizamos que todo el líquido que esté en la línea sea líquido nuevo. Y bien, pues en este caso, para purgar todo lo que es el líquido de frenos, voy a empezar aquí por el cilindro maestro. Voy a sacar todo ese líquido, se ve nuevo y todo, pero en este caso yo lo voy a sacar y voy a poner líquido nuevo. Quiero garantizar que todo el líquido que esté aquí sea nuevo, esté libre de contaminación. Así que ese lo voy a sacar y voy a meter líquido nuevo aquí. En este caso, aquí en la tapa dice las especificaciones del tipo de líquido que se ocupa. En este caso, en este caso, dice que solamente DOT 3 es el líquido que usa. Y de ese le vamos a poner. En este caso, para purgar el sistema, voy a utilizar yo una bomba de vacío. Este sistema es el que yo uso porque solamente se ocupa una persona para hacerlo. Pero ya cada quien puede utilizar el método que más le gusta. En este caso, yo uso este porque tengo el control aquí con la bomba. Y no necesito a nadie más que me esté ayudando. Entonces, es la razón por la cual yo voy a usar este método. Y primero que nada, en este caso, se conecta la bomba de vacío. Lleva el recipiente para agarrar el líquido viejo. Y la manguera para conectarlo ya sea a los puertos de prueba o en este caso, ponerlo aquí en el depósito. Para sacar el líquido viejo. Y lo que hay que hacer primero con este tipo de bombitas de vacío. Entonces, voy a tapar aquí. Y voy a darle unos 10 de vacío. Voy a revisar que los mantenga. Como en este caso, se ve que mantiene la presión ahí. Quiere decir que todo está bien. La bomba de vacío está trabajando bien. Todas las conexiones están aseguradas. Ahora sí puedo proceder a empezar a purgar el líquido de freno. Bueno, voy a sacar esto de aquí. Voy a poner aquí. Es importante poner garras aquí alrededor para que no vaya a manchar nada el líquido de frenos. Ya que es corrosivo y daña la pintura del auto. En este caso, aquí le empezamos a... Bien, pues ahí ya sacamos la mayoría del líquido de freno. Vamos a ver si podemos sacar un poquito más. Pero ya sacamos la mayor parte. Vamos a ver si podemos sacar lo último. No necesidad de sacar hasta la última gota. Simplemente ya salió la mayor parte. Y así está bien. Ya podemos proceder a echar líquido nuevo. Luego, primero, a lo que es el depósito. Ahí ya le pusimos el protector que tenía. Y vamos a proceder a poner líquido nuevo. Y vamos a terminar de llenarlo. Ahí ya lo llenamos hasta arriba. Lo voy a tapar. Y de cualquier manera, hay que estar pendientes. Mientras saquemos líquido de freno allá por los puertos de purga en las llantas. Hay que estar bien listos a que no se nos baje demasiado aquí el nivel de líquido de frenos. Para evitar que agarrere por aquí el sistema. Y bien, pues ya estoy listo aquí para hacer el purgado de frenos. Para sacar todo el aire. Y reemplazar todo el líquido viejo por líquido nuevo. Ya estoy. En este caso, voy a empezar desde la llanta trasera derecha. O la llanta trasera del pasajero. Porque voy a empezar desde la parte más, desde la llanta más alejada del cilindro maestro. Que es esta. Después me voy a ir a la otra de atrás. Después me voy a ir a la de adelante. La del pasajero de adelante. Y después me voy a ir finalmente a la llanta delantera del lado del conductor. Que es la que está más cercana al cilindro maestro. Pero, en este caso, ese es el orden que yo voy a seguir. Entonces, aquí está ya, ya localicé aquí el puerto de purga. En este caso está aquí. Es justamente este. Voy a quitar el protector. Ahí está. En este caso voy a ocupar una llave de 8 milímetros. Y bien, pues ya estoy aquí listo para hacer el... Para empezar a sacar el líquido viejo y el aire. Y aquí ya conecté la manguera. Le puse un zip de estos para asegurar que no haya fugas de vacío en este caso. Y para asegurar que no se salga la manguera. Yo me conecté aquí al... A la bomba. El vaso. Aquí está la bomba. Ahora sí podemos proceder a abrir nuestro puerto de purga. Y como se puede ver, ahí empieza a salir todo el líquido. Con todo el aire que estaba dentro del sistema. Y bien, ya están saliendo las últimas burbujas. Como se ve aquí ya el líquido ya está bastante claro. Ya está saliendo ahora sí líquido nuevo. Ahora sí ya podemos proceder a cerrar nuestro puerto de purga. Ahí cerramos bien. Y en este caso, esta llanta ya quedó lista. Pues me voy a ir a la de atrás del pasajero. Y por último voy a terminar en la del conductor. Aquí está el líquido, el último líquido que sacamos. Ya sacamos dos frascos como este. Y bien, pues ya estoy aquí en la última llanta. En este caso es la de la llanta de adelante del pasajero. Y aquí justamente arriba es donde está el cilindro maestro. Ya me conecté. De igual manera. Ya aseguré ahí la conexión. Al puerto de purga. Entonces ahora sí ya puedo proceder a aflojar el puerto de purga. Para empezar a sacar el último líquido. Ahí se va a ver cómo va a empezar a salir. Y ya vamos a sacar la última parte de lo que es el líquido de frenos viejo que teníamos en las líneas. Y bien, pues ahí ya casi llenamos un contenedor. Vamos a cerrar el puerto de purga. Ahí lo cerramos. Voy a sacar el bote. Y vamos a sacar la última parte. Y apretamos bien. Y vamos a sacar lo último. Lo último. Y como se puede ver ahí ya va saliendo lo último. Ya prácticamente está saliendo puro líquido nuevo. Ya tenemos casi puro líquido nuevo saliendo aquí. Ya lo vamos a cerrar. Ahí ya lo cerramos. Ya quedó listo. Como ven ya tenemos aquí puro líquido nuevo. Ahí ya sacamos todo. Sacamos todo el aire. Ya nomás apretamos bien nuestro puerto de purga. Ahí está ya bien apretado. Y pues ya a lo que se refiere al purgado. Ya quedó listo. Ya nomás vamos a revisar el que quede bien el nivel del líquido ahí arriba en el depósito. Y ya va a quedar listo. Y aquí vemos el nivel que quedó. Quedó prácticamente hasta aquí. Debe de estar hasta aquí el máximo. Ya nomás vamos a echar un poco de líquido de frenos. Vamos a completar el nivel. Y prácticamente ahí ya está listo. Ya quedó hasta la marca indicada. Ya en cuanto a purgado ya quedó listo. Vamos a ver qué pasa allá en el pedal de freno. Y bien pues ya purgué todo el sistema. Ya tengo líquido nuevo. Ya no hay aire en el sistema. En este caso ya hice la inspección visual. No hay fuga. No hay problema ni con los discos. Ni con las balatas. Y vamos a ver cómo se siente el pedal. Entonces voy a encender el auto para ver qué sensación tiene el pedal. A ver si mejoró un poco. O si sigue igual. Y pues vamos a ver. Y parece ser que tenemos lo mismo. El pedal sigue haciendo el mismo recorrido. A lo mejor ya no se siente una sensación tan esponjosa. Pero prácticamente se siente igual. El pedal sigue yéndose hasta abajo. Sigue haciendo un recorrido excesivo. El pedal tiene una altura normal aquí. Pero el recorrido que hace ya es demasiado. Como se puede ver todo lo que me tengo que estirar. Para que se empiece a sentir presión en el pedal. De tal manera que en este caso pues ya. Todo apunta a que el problema es el cilindro maestro. Entonces lo que voy a hacer a continuación pues es proceder a cambiar el cilindro maestro. Y bien pues a continuación lo que voy a hacer es que voy a quitar los tornillos para sacar el cilindro maestro. Voy a quitar las dos líneas. En este caso ya las empecé a aflojar. Que es esta línea que está aquí. Y esta otra que está acá. Esas dos líneas son las que llevan el líquido de frenos hasta las llantas. Voy a quitar también por supuesto el conector eléctrico. Aquí para que no me estorbe. Y voy a quitar también los dos tornillos. Que son el que está ahí. Y ese otro que está acá. Para sacar el cilindro maestro. También ya quité una manguera que estaba aquí. Que me estaba estorbando. Ya la puse ahí abajo. Y de esa manera voy a sacar el cilindro maestro. Para poner otro nuevo. Bien, pues antes de que se me olvide ya puse unas garras ahí. Una buena cantidad de garras ahí abajo. De papel en este caso. Para evitar que el líquido de frenos se empiece a chorear por todas partes. Ya que como sabemos el líquido para frenos es muy corrosivo. Y pues queremos evitar que se choree por todas partes. Bien, pues ya tratamos terminando de sacar las mangueras primero. Ahí están ya. Y ahora vamos a proceder a quitar los otros dos tornillos. Aquí está la otra. Aquí ya lo sacamos. Bien, ahí ya quitamos el cilindro maestro. Ojalá ahí se ve ahí. No se ve nada oxidado. Parece ser que todo está bien. Y a continuación lo que vamos a proceder pues es a poner un cilindro maestro nuevo. Bien, pues aquí tenemos el cilindro maestro viejo que sacamos. Aquí está el sensor. Aquí podemos distinguir el sensor. A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a poner el cilindro maestro nuevo. Que en este caso va a ser este. Nada más hay que comparar que sean los mismos. No se puede ver prácticamente igual. En este caso tenemos una parte nueva. Se pueden reconstruir, comprar reconstruidos. En este caso vamos a poner una parte nueva. En este caso va a ser este. Como vemos es prácticamente igual que el otro. Y a continuación lo que voy a hacer pues es que voy a proceder a purgarlo. Antes de colocar el cilindro maestro hay que purgarlo. Hay que sacarle todo el aire antes de instalarlo. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces en este caso lo que voy a hacer es voy a poner mi cilindro maestro. Voy a usar un tornillo de banco para sujetarlo bien. En este caso lo sujetamos. Ahí está bien sujetado. Y bien, a continuación lo que voy a hacer es poner el kit. Voy a quitar el. En este caso es una manguera. Aquí tiene un agujerito y se va a insertar aquí. Y del otro lado va a ir de vuelta aquí a lo que es el depósito. En este caso lo vamos a abrir aquí. Y primero que nada vamos a. Vamos a quitar el protector. Y vamos a insertarlo justamente aquí. Que quede bien adentro. Ahí está. Y ahora vamos a poner el otro. Que va a ser acá atrás. Vamos a quitar el protector. Y ahí está. Usualmente van a traer un broche como este para asegurar las. Las mangueras. Ok. Entonces vamos a poner las. Las mangueras así. Para que queden adentro. Y ahí ya las dejamos adentro. Y vamos a proceder a ponerle líquido aquí arriba. Vamos a proceder a ponerle líquido. Para empezar a pulgarlo. Bien pues aquí ajustamos lo mejor posible. Nuestras mangueras. Y lo que vamos a hacer. Es que con un desarmador. Vamos a oprimir de esta manera el cilindro maestro. Para que empiece a salir por aquí el líquido. Y vayan saliendo a la misma vez. Todo lo que son las burbujas. O el aire. Y en este caso el aire va a volver otra vez a nuestro depósito. Ya que las mangueras van a estar sumergidas adentro de lo que es el líquido. Entonces comenzamos. A empujar y ahí empiezan a salir las burbujas. Como se puede ver a manera que yo empujo. Empiezan a salir las burbujas. En este caso le voy a echar un poquito más. Nada más para asegurar que las. Que las mangueras estén siempre. Hubiertas totalmente por el líquido de frenos. Y vamos a estar repitiendo el proceso. Hasta que terminen de salir todas las burbujas. Y bien pues una vez que ya no se ven burbujas de aire. Aquí en las mangueras. Ya tenemos purgado nuestro. Nuestro cilindro maestro. Entonces lo que hay que hacer en este caso. Es quitar las mangueras y tapar el orificio de aquí. Tapar los orificios. Algunos traen tapones como este. Otros traen unos tapones que se atornillan. Y a veces vamos a encontrar este tipo de tapones que también son bastante buenos. Ya que se adaptan perfectamente en lo que son los agujeritos. Tapamos uno que vamos a tapar el otro. Ahí está. Sacamos nuestras mangueras. El caso de este kit de purgado tiene la ventaja de que este tipo de entrada se adapta bastante bien aquí a lo que es el agujerito. Hay otros que van atornillados aquí pero este se adapta justamente en el agujerito ese. Y si hay alguna variación en el diámetro este tipo de conexiones tienen un diámetro que se va haciendo más grande como se puede ver. En este caso no me había tocado trabajar con este pero trabaja bastante bien. Entonces a continuación lo terminamos de llenar. En este caso hasta aquí está la marca lo vamos a llenar. Lo tapamos. Y ya está listo para instalarlo. Y bien pues vamos a proceder a poner el cilindro maestro nuevo. Ya lo tenemos purgado. Mientras tanto lo tenemos tapado de aquí. Y a veces es recomendable echarle un poquito de grasa aquí enfrente. Nada más para que no se vaya a oxidar el pivote que está aquí adentro del booster. Y nada más esto sería lo único. De lo demás pues se va a meter prácticamente igual. Se puede lubricar un poco el o-ring también. Y es todo. Ya nada más hay que meterlo. Igual que lo sacamos. Ahí lo puse pero no lo apreté para que todavía tenga flexibilidad para poder poner mis líneas. Sin que se forcen. Bien pues ya pusimos nuestra línea de aquí. Ya pusimos los tornillos. Todavía no los aprieto bien. Pero ya están los tornillos. Yo tan más estoy apretando ya lo que es esta línea de aquí. Regularmente este es un proceso donde tiene uno que tener paciencia. Ya que tienen que entrar bastante bien los tornillos. Bien alineados. Para evitar barrerlos. Si metemos la rosca a fuerzas puede ser que se nos barra y vamos a tener bastantes problemas. En este caso aquí está ya está. Le damos nomás un buen apriete y ya quedó lista. Y bien pues a continuación vamos a apretar los tornillos grandes. O las tuercas grandes mejor dicho. Le damos un buen apriete y ahora seguimos del otro lado. Y de igual manera damos un buen apriete aquí. Ahí está listo. Bien y finalmente hay que revisar nada más que todo esté bien apretado. En este caso está todo bastante bien apretado. Por eso es muy importante purgar el cilindro maestro afuera y antes de ponerlo. Porque ya que estamos aquí nunca vamos a saber si vamos a tener el espacio para purgarlo aquí puesto. En la mayoría de los carros el espacio es bastante complicado. No se puede estar aflojando y apretando la purga para purgarlo aquí en el mismo auto. Por eso es muy recomendable. Ya traerlo purgado y ya nada más lo ponemos como en este caso. Ya finalmente lo único que falta aquí es como nuestras líneas perdieron líquido. Tenemos que purgar todo el sistema, las cuatro llantas. No lo voy a mostrar en el video porque se va a hacer muy largo. Pero ya tengo otro video donde muestro ampliamente como se hace este proceso. Y bien pues aquí nomás hay que conectar lo que es el conector eléctrico. Vamos a conectar a nuestro conector eléctrico. Ahí está. Ya quedó listo. Bien pues ya terminamos de purgar otra vez las cuatro llantas. Ya purgamos todo el aire que había. Ahora si ya tenemos cilindro nuevo y el sistema ya sin aire. Ya está aquí conectado todo lo que hacía falta. La manguera y el test que quite. Ya está todo listo. Ahora vamos a ver como quedó el pedal ya. Así que vamos a ver y como se puede ver ya el pedal ya está bastante duro. Ya el pedal se siente normal. Una sensación bastante segura. Y ahora si ya quedó listo. Vamos a encender el auto para ver como funciona ya con el auto encendido. Y como se puede ver el pedal ya está bastante... Se siente mejor. Se siente ahora si normal. Y ya parece que aquí ya quedó todo listo. Y bien pues ya aquí finalmente pues ya lo que voy a hacer nada más es poner las cuatro llantas. Y es muy recomendable también hacer una prueba de manejo. Revisar que todo funcione bien. Y volver a revisar por fugas. Si todo está bien pues ya va a quedar listo. Y bueno pues hasta aquí voy a dejar el video de mi parte. Es todo gracias por haber visto el video. No te olvides de suscribirte y darle like al video si te gustó. Y nada más. Gracias y hasta pronto.